¿Qué es la provincia más fumigada de la Argentina? Nosotros, como todos sabemos, somos una de las provincias más fumigadas de la Argentina, con una conflictividad social y aparte con un caso alarmante de aparición de cáncer, no solo en adultos, sino diagnóstico pediátrico. O sea, muchos niños con distintos tipos de cáncer, muchos linfomas y también registros de malformaciones. Porque el modelo productivo que se estableció hace 20 años, un poquito menos, 18, 20 años, no tiene tanta historia, ha hecho una fractura no solamente ambiental, que ha degradado suelos, ha provocado un desmonte feroz del cambio del uso de la tierra, sino que ha provocado estragos a nivel social, una fractura cultural importante, una desruralización, mucha migración del campo a la ciudad, voluntaria y no voluntaria, desaparición de fuentes de trabajo y desaparición del pequeño productor. Como uno dice, el modelo sojero es como hacer una generalización, pero en realidad dentro de eso todo lo que sea transgénico y no transgénico usa veneno. La parte hortícola está atravesada por todo el paradigma del veneno. La hortícola está, el citrícola, que también es una actividad importante en Entre Ríos, es dependiente del veneno, la parte forestal también. Iniciamos varias áreas o varias herramientas como para enfrentar esto. Una de ellas son los caminos legales. Se decidió en octubre de, bueno, en agosto presentamos un amparo ambiental contra los demandados, fueron el gobierno provincial y el Consejo General de Educación. Justamente en pos de la protección de todos estos niños rurales, son 1.032 escuelas que están con poquitos alumnos, pero distribuidas en todas las, algunas con pocos y otras con muchos, en toda la provincia, que no tenían una legislación específica que las proteja. No había ninguna franja de seguridad establecida, había como una laguna legal, lo que decimos. Elegimos y creímos necesario porque decís, bueno, ¿por qué las escuelas y no las casas? Las casas rurales. Sí, por supuesto. Nosotros quisimos que la protección que tiene la gente en la ciudad, porque nosotros tenemos una legislación en la ciudad, más en los cascos urbanos, muchísimo, tenemos 3.000 metros. Por eso pedimos 3.000 metros. ¿Por qué el niño rural o la familia rural no va a tener la misma protección del que vive en una ciudad? Hubo, lamentablemente, una repercusión bastante adversa, una decisión política directa del gobernador a los dos días de tener un fallo positivo. Nosotros, de la Cámara Segunda de Paraná, el gobernador se reúne con la mesa de enlace, se sienta con todo el abanico de la agroindustria. Estamos hablando del gobernador Bordet. El gobernador Gustavo Bordet. O sea, en franco apoyo a las necesidades y ellos comenzaron a hacer todos sus reclamos. Inclusive, vimos un montón de registros de cómo los mismos productores, los mismos dueños de campo, hablaban con los directores y les decían, directores de escuela, che, mirá, si vos me denunciás, toda esta gente, los padres de tus alumnos, van a quedar sin trabajo. Así que, bueno, hace una evaluación. Bueno, como dijimos, el gobierno apeló y tuvimos la suerte y la maravilla de que la Corte Provincial, la Suprema Corte Provincial, confirmase el fallo. Así que, bueno, tenemos fallo de segunda instancia a favor y el gobernador, no contento con eso, apela a la Corte Nacional. Estamos en esa instancia jurídica y no sabemos todavía, porque el Supremo Tribunal de Provincial de Entre Ríos, tiene que decir si concede lo que es el recurso extraordinario o no. Bueno, ante la duda de si hace daño o no, por supuesto que tenemos que frenar la actividad y nosotros entendemos que hay pruebas sobradas de esto y que con respecto a este tema y que ya no da para más. Aparte, si hiciésemos un análisis de todo lo que estamos pagando en el sistema de salud, ya económicamente no le conviene a la provincia sostener esto. Gracias por ver el video.